Esto pasó en Radio Noticias. Bueno, la charla concreta y abierta al público es comer consciente, apertura de cada fin de semana saludable, para lograr un cambio en el estilo de vida, tropezo saludable. Bueno, esa es la idea de los cambios de hábitos que necesitamos y lograr nuestra mejor versión en cada uno. Un cambio de estilo de vida, no solo es en el descenso de peso, sino en nuestras caminatas, en lograr realizar actividades físicas. Bien, se realizan algunas dentro del hotel, otras son al aire libre y, bueno, con lo más majestuoso que tenemos que es el mar, ¿no? Entonces, es conectarnos con esto. O sea, la idea de lograr esta unión entre lo local y nuestros visitantes. Cierto, al punto de estas charlas, que es la idea con que iniciamos el fin de semana, se abierta al público en general. Entonces, logramos que nos conozcan y que, bueno, que todos hinchemos por estos cambios de vida. Y conocernos un poco más. En esta oportunidad tenemos mucha gente de Mar de Ajo y de San Bernardo. Pero después de San Bernardo nos pone contentos. Es un desafío distinto. Somos Radio Noticias.